Doce cascabeles y la carreta que va adelante mil campanillas lleva sonando y hasta las ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando para el cubierto con arrayan tolo con cielo de Andalucía que bien brasean mis alazales que no hay carreta como la mía Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendío lleva mi romera La carretera se hace de flor al paso alegre de la romera y hay madrigales besos y amores por los caminos y la ladera Bajo las alas de mi sombrero ay que bonita va mi romera va derramando grasa y salero parece suya la tierra entera Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles y un par de claveles al pelo prendío lleva mi romera y un par de claveles al pelo prendío y un par de claveles al pelo prendío y un par de claveles al pelo prendío